Hola que tal, estamos de nuevo aquí con Don Lino Buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien En este momento estamos un poco enojados Estamos maliados nosotros, ¿saben por qué? Porque le vamos a hacer cierta pregunta a Don Lino No sé si Don Lino se ha enterado, sabe o no Pero nosotros ya sabemos cosas que tal vez se lo sabe y no nos ha dicho O tal vez no lo sabe Bueno, mire Don Lino Yo le voy a decir algo, vamos a hablar seriamente con usted Usted me va a decir la verdad, yo lo que quiero es la verdad Yo no quiero paja, usted sabe de qué Uno pues le echa la mano siempre en cualquier momento Me gusta hablar a mí también, nada de mentira Nada de mentira, sea poco pero lo que es Mire pues, usted sabe que la gente aquí para el chisme es buena La gente se presta aunque, mira Para el chisme, aunque no les pagues, lo sueltan No es necesario pagar a una persona para que te cuente el chisme Es como que la armonía de uno de ir a contarlo Mira allá aquí, tiene un chisme y ya Roma, fíjate que, ¿me entiendes? Ay, de verdad Roma, no miras que ahorita sí que está diciendo Roma La verdad que aquí en este lugarcito, si uno, si uno se orinó, la gente no dice solo eso Hasta se cantó, ¿eh? Sí, 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 sí Ajá, no dicen lo que es, ¿verdad? Ajá, sí, va Ajá, sí, va Pues eso es lo que pasa Sí, a veces... Lo que quiero es saber, ¿qué es lo que me ha preguntado a usted? Porque la verdad yo, ni idea tengo Usted es fiel No, no tengo idea de qué es lo que me voy a preguntar Roma Si es bueno, malo Es algo delicado y pues, a veces, a veces uno se entera por otra gente y no por la que es Así pasa, así pasa Ajá La gente de afuera sabe primero que uno A veces, hasta a veces saben más que uno Ve, ve Mira el pueblo lindo Aquí, ¿a qué hora se duele usted? Ah, pues la verdad, este... ¿Para qué le voy a decir que hasta medianoche? No, yo lo más que me duermo a las ocho, ocho y media a la noche ¿Ya están dormidos todos? Son mejores Ah, sí, ok Sí ¿La de la celi? La de la celi Sí, a veces a las seis y media a las siete se encierra, ¿verdad mi hija? ¿Y qué? Lo que pasa es que aquí está bien solo Sí, cierto Y de ahí, ¿cómo es que? A veces a las ocho, ocho y media, lo más Ya están acostados O sea que usted me va a decir la verdad, si sí o no lo que estoy hablando, ¿verdad? Ajá Ok, mire pues ¿Ves que como les dije que las personas acá lo que les gusta es meter pajas o decir verdades, pero que sea chisme? Entonces Entonces Hace unos días Este Una persona llegó con nosotros O sea Llegó Y me dijo esto O sea No hemos subido los videos todavía Donde Jucho Se fue de la casa Va No lo hemos subido O sea que la gente no sabe todavía Cómo está el rollo O no se ha enterado Pero Qué casualidad de que Este Unas personas que viven por allá o no se viven Ellos pasan aquí en la noche Caminando O tal vez van al culto O van a un servicio No sé Bastante gente Pero Mira pues Pero Eso de las 10 o 11 de la noche Vamos a decirle así Ellos pasan aquí Ellos me dijeron Fíjate que dormido como que hace calor ahí va Porque yo veo de que como que la hamaca está este Toda la noche se acuesta ahí Y él está echándose aire así va O tal vez espera a alguien más o no sé Que yo Sí Pero Oiga pues Oiga como lo digo La primera persona me dijo De que ustedes ahora Usted está ahí en la hamaca Como tipo 12 o 12 de la noche Acostado Porque ven ellos De la luna A veces hay luna Y se ve que hace así Es que cuando no hay otra iluminación de luz Así Así se ve en las sombras Como la hamaca es blanca Entonces Entonces ¿Sabe qué es lo que pasa? Entonces como usted me está diciendo que se duerme a las 8 Ocho y media Entonces ¿Quién está en la hamaca? Entonces ¿Quién está en la hamaca? Aquí Tira un focazo para acá Y que justamente en la hamaca estaba Jucho Y me dijo Y lo que me preguntaron a mí es que O sea ¿Por qué? Ah Me dijo Ah ya sé quién es Me dijo ¿Quién? Ah es Jucho el que estaba ahí Jucho Dije yo así Pero se supone que Jucho ya está afuera Lo mandaron Para Para la calle O sea que se fue de la bicelda Cuando me dijo O sea la persona no sabe si 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 Jucho se fue o no O sea que ellos son los mismos Ah es Jucho Disculpa Ahí es él Entonces O sea que ellos pensaron que Jucho lo viene a visitar a ustedes Entonces De ninguna manera Entonces ahí yo di razón La otra vez también Pasaron por aquí Vieron Él era Otra vez Ya era como dos o tres veces Entonces dije yo Jucho nunca nos ha dicho Dónde se está quedando Entonces Jucho quiere decir Que aquí se viene a quedar con usted Pues le digo yo Le digo Usted le dio autorización Para que se viniera a quedar aquí Ni siquiera Mira Ramba Yo le voy a decir la verdad Yo con Julio Ni siquiera platicaba de esto Y que él me hubiera dicho Que le diera No hay donde ¿De qué manera Le voy a decir yo Venirte a dormir aquí? Si aquí nos quedamos Allá la araceli Ni siquiera ¿De qué manera? Sí porque Puedo venir que la araceli Es privacidad Pero usted no ha escuchado ahí Que se vengan a meser En la hamaca Pues la verdad Solo la vez pasada Cuando se llevaron La maquinita de naranja De pelar naranja Escuche nada más Que los chuchos La tiraron allá Pero nada más Ya cuando entraron aquí Solamente Dios sabe Pero la verdad Como les repito El guacalito Donde agarramos agua En la pila Hasta allá atrás Sobre un trozo De palo de jocote Y lo dejaron Sentadito ¿Qué hubiera sido un chucho? Se lo lleva Tirado Y tirado Pero el chucho No se lo puede llevar Porque los chuchos Se lo llevan Cuando es comida Sí y de sacar agua Y no tiene un sabor Nada No lo ordena Eso nada más Y de ahí La verdad no Pero qué rabio Yo no creo que el Julio Va a venir aquí Y que yo ni cuéntame de Pero que no le diga Sí No No por eso yo le digo Que como me digan Haz el chucho O tal vez dice Ay yo me voy a ir a quedar Allá tomo la casa De mi papá Dice Yo le digo ¿Y qué hora es? Son como tipo 11 Entonces el chucho Es ahora ahí Entonces yo sospeché De que aquí Está quedando Entonces ¿Qué haces ahora? Si no está con la riselda Entonces yo le digo Entonces Don Lino Tiene que saber O Don Lino Le autorizó que viniera De ninguna manera Y usted doña Noemí No ha escuchado Que alguien Se viene a quedar aquí No No Yo peor que yo Me duermo luego Ya no siento ya Es que uno se cansa Y se queda privado Póngale que De qué manera Voy a actualizar yo Sin consentimiento Si para Hacer cualquier cosa Aquí Yo tengo que pedirle Permiso a usted Primeramente Porque usted Es el que manda Aquí Yo no puedo decirle A Julio Veníte para acá Yo guardo No De ninguna manera Si él Tuve su problema Con la riselda Ese es El problema De ellos Que mire Cómo se los arregla Y que mire Dónde se va a quedar No sé Pero aquí La verdad Nada Por eso Es que yo quería Aclarar esto Porque yo dije Y vos que Don Lino Obviamente Si él entra Va a entrar Haciendo ruido Va Va a entrar Haciendo ruido Con la moto Mi pregunta es Entonces Quiere decir Que Jucho Entra con la moto Apagada O lo deja Ahí en la calle Puede ser ¿Verdad? Porque si no Ustedes Sintieran Va Como llega Aquí Sintieran El ruido Miren No es para que se sepa Pero hoy En la mañana Yo estaba Medio Dormido Cuando Escuche yo Ahí en la talanjera Como Allí Hay pasaderos Que nos pasa Encontrar La gente Para allá Ahí gritó Gritar los pollos Ahí gritaron Los pollos Que llevaba La persona O sea Que te goberían Los pollos Y de dónde Saber de dónde Venía Porque yo Primero Escuche Que latieron Los chuchos Ahí Cuando Ahí gritaban Los pollos Se pasaron Bajo el cerco Yo salía Afuera Salía A foquear Todo No vi de nada Al ratito Como a los Tres minutos La latieron Los chuchos En la colonia Gente La que iba Ahí Y allí Gritaron Los pollos Se pasaron Bajo el cerco ¿Verdad? Pero Ya Nada de eso Que usted Me está diciendo Ahí Yo no sé Nada 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 de eso Porque ¿Cómo es que Julio va a venir Aquí y solo A quedarse ahí Sin pedirme Permiso A mí Sin hablar Conmigo? No No Solamente Que él viene A tiendas Que no No hace Nada De bulla Y nosotros No le damos Cuenta Porque cuando Uno viene Rápido La moto Agarra A viada Y se le Quita ¿Cómo se llama? Porque cuando Para la moto Entra apagado Pues con la moto Apagado Y no hace ruido Y también lo deja Tante a la hora Él se va Antes de que Despierta Y como esa maca No la recoge usted ¿Verdad? Ahí se queda Ya oye No, no No da seña Pues Y si lo recoge Pues Lo vuelve a recoger No O sea Que la quita Así la dejamos Ah yo creí que La amarraba No Así como está Un hueso más No entiende Que es eso Ok Bueno Bueno Brian Entonces Estaba seguro Que usted no sabe Nada Porque no me quiero Llevar Una sorpresa Después va a decir Jucho Ah si mi padre Me daba chance Ahí Si yo supiera Yo para que Le iba a ocultar Algo a usted Es cierto No porque En eso estamos Es cierto Bueno amigos Entonces Esa es la sospecha Que nosotros tenemos Y pues Vamos a ver Si ¿Qué pasa? Usted Don Lino Ya sabe Entonces Si usted En un caso Ve usted Que Hace ruido Por aquí O no sé Usted no diga Nada No diga Nada Porque no lo queremos Venir De sorpresa O cuando usted Sienta que Hay algo Allá afuera Todo Mándeme un mensajito O él Pégame una llamadita No entiende ¿Qué? ¿Qué? Doña Doemisi Nada Pero Laraceli Sí ¿Era sí? Pero Laraceli Laraceli Te manda un audio ¿No hace sentido? Para que lo mire Usted ¿Qué? Deberían tener Si quiere un frijolito O algo Si es frijolito ¿Es este? Miren Todo se le regó La tinta Mira Mira como está Para que así Solo le envíen un mensaje O llamarle a Brian Y él ya sabe Ok amigos Nos retiramos Muchas gracias Espero que Don Lino No me esté mintiendo No De ninguna manera Porque le vamos a encontrar A Jucho Aún Jucho Salen unos videos Pero Mire Podemos tener a Jucho Aquí presente Con nosotros ¿Verdad? La cosa es que Aunque esté presente Con nosotros Él no nos ha dicho Dónde está quedando Terminamos de grabar Él se va Vamos a ir Para su casa Pero ¿Qué casa? Porque yo no lo sigo Nadie lo sigo Él agarra la moto Y se va Y sabe dónde se va Su hogar Porque hemos grabado Con él Hemos salido Y todo Ustedes pueden ver Los videos No le estamos mintiendo Pero De ahí para allá Es como que la Marta Me dice Me voy Yo no sé Si para su casa Va o O va a otro lugar Está a ver La Marta Solo más agarra La puertecita Y ya no está Con el mismo La mata Y está apuntadita Yo no ando Siguiendo a Jucho Yo quiero aclarar Esto De una buena manera Aperentido Y muchas gracias